Porque al final yo lo que quiero más bien es transporte, ¿sabes? Llevarlo de aquí para allá y llenarlo de vez en cuando. Ahora, ¿sabes lo que me hace gracia? Que, por ejemplo, lo que hacía yo para ganar tiempo, ya no te sale a cuenta. Porque yo lo que hacía para ganar tiempo era lootear esto hasta llenar el camión tocho, que eran 350 kilos. 350 kilos ya es casi el almacén entero del campamento. ¡Vámonos! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Lo gracioso va a ser hacer las misiones diarias. No, no, no. ¿Qué vas andando? No me queda otra. Hostia, cabrón. Claro, no me queda otra. Hostia. Hostia, me va a pegar un pateazo curioso, ¿eh? Y el que me estaba dando ya, si al final llevo, pues no sé cuánto tiempo ya. Hostia, pero lleva, ¿no? Sí, 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 aprovechado el atasco, también te digo. Hombre, claro. Porque digo... Ya que estaba... Sí, pero pisa, burbeas y... Es que nada porque estás cojo, ¿sabes? Si pudiera correr el que sea, ¿sabes? Cojo me he quedado en el atasco. Fallo técnico. Claro. Ah, será por caminar. Así se gana un poco de cardio. Claro. ¿Qué despeja? Uno sí, sí. Despejarme me iba a despejar todas las ideas, ¿eh? Tenía tiempo más benzo, la verdad. Sí, 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 sí. Y para contar cada estrella del cielo, ¿sabes? Porque, joder. Te he encontrado, chubis. Hola, Nitrox. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Nitrox. Hola, Nitrox. Pues muchísimas gracias. ¡Eh! ¡Se ha posegado, viejo! ¡Pásame el culo, literalmente! ¡Hola tú, viejo! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Me he dejado, me he dejado, me he dejado! ¡Quieto hacia aquí! Vale, tenemos que vaciar. Vale, tenemos que vaciar. Vale. ¡Ah! 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 Venga, que ya estamos casi. A ver. 45 balas de estas, tío. El mapa te lo voy a poner abajo del todo. Esta sí que es la útil. Se me fue. Se me fue. Se me fue. Tío, que ya no sepa arrastrar directamente me toca un poco las narices, no te voy a engañar. Pero bueno, esto que es. ¿Cómo? Control. Ah. Vale. Ok. Voy a hacer mis 10 ejercicios diarios. 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 Voy a hacer mis 10 ejercicios. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!